¡Isabela! Valentina, por favor, espera, afuera yo la busco. No puedes entrar de esta manera a la casa, me vas a meter en líos. Rufina, Rufina, por favor, déjame tranquila, ¿sí? Y busca a Isabela. Hola. Hola, linda, qué sorpresa. ¿A qué vienes? Vine, porque tengo que hablar contigo. Tengo que preguntarte algo, Isabela. ¿Está bien? Rufina, lárgate de aquí. ¿Qué había entre Santos y tú? Pero... ¿Qué me estás diciendo? Creo que fui muy clara, Isabela. Pero si no entendiste, te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué hubo entre Santos y tú? ¿Tú te enamoraste de Santos? ¿A qué te refieres exactamente? Respóndeme, Isabela. Es verdad que tú estabas detrás de Santos y por eso te peleaste con María Teresa. Valentina, Valentina, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Quién te llenó esa cabecita de chismes malintencionados? Dime la verdad, Isabela. Quiero oírla de tu boca. ¿Qué hubo entre Santos y tú? Pues... Entre Santos y yo hubo una atracción muy fuerte. Una pasión. Y pasó lo que podía pasar entre dos personas que se gustan. Entonces... Es verdad. Tú no podías soportar que Santos estuviera detrás de María Teresa. Y por eso me utilizaste. Por eso me hiciste creer que María Teresa fue la culpable de todo lo que me pasó. Oye, oye. No me gusta el tonito en el que me estás hablando. Mucho menos que va a gustar esto, desgraciana. Álvaro, espérame, te vas a la laga. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Auncelia! ¡Auncelia! ¡No, no, 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 no! ¡Auncelia! ¡Valentina! ¡Ay, por Dios, suéltala, la vas a la... ¡Valentina! ¡Me mandaste, me mandaste! ¡Tú me encerraste para seducir a Santos! ¡Se voy a matar, Isabela! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eres una malagradecida, una salvaje! ¡Y si me bajas después de todo lo que hice por ti, Valentina! ¡No me encalles, Isabela! ¡Es un criminal! ¡Una manipuladora! ¡Por tu culpa, mi señor! ¡Ahora te quiero! ¡No me acuerdas, Isabela! ¡Isabela! ¡Sepárenlas! ¡No, no! ¡Yo me acuerda! ¡Vátenme! ¡Ya me acuerden! ¡Ella! ¡Ella mintió, señor juez! ¡Isabela Montilla! ¡Fue la que me mandó a torturar! ¡Ella! ¡Me encerró en el manicomio! ¡Isabela Montilla! ¡Junto con la doctora Beatriz Urquiza! ¡Son las culpables! ¡Son unas criminales! ¡Señor! ¡Puesenme! ¡Vátenme! ¡Uh! ¡Idol la campanilla! ¡Vátenme! ¡Vátenme!